Brickel Se las quitan otra vez No se sabe Y después hay que esperar otra hora No, no, ahora si no se sabe Si llego a saber que Brickel esta si vengo en helicóptero Están caminando pero todavía estamos del lado de acá Si Allá vamos del lado de allá Vamos a ver que hay del lado de allá del puente Si Vamos a ver que hay del lado de allá del puente Si El puente es escudo Hasta de hoy Es un edificio que venimos Que la séptima planta tenía aquellas palmitas Por ahí estuve yo caminando pero no sé si es No 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 No